Los clásicos cementerios iquiqueños número 1 y número 3 están llegando a un punto de no retorno, ya que los espacios disponibles cada vez van siendo menos. De hecho, en el 1 la situación ya llegó a un punto final, porque las tumbas disponibles casi no existen. El cementerio 1 ya, como les voy a repetir, no tiene capacidad para seguir sepultando, solamente en mausoleos particulares de asociaciones, bóvedas familiares, porque Nicho ya no tiene. Y acá en el cementerio 3, la verdad, sí tenemos alrededor, yo menos, más o menos, cálculo unos 7 años, porque estamos construyendo los cuerpos de Nicho, o sea, hace poco nos entregaron uno que fue en enero, y ya nuevamente viene la próxima construcción, que son alrededor de 172 nichos. El cementerio 3 aún sigue recibiendo sepultaciones entre 6 y 8 diarias, mientras que el 1 recibe casi 2 semanales. Sin embargo, ya se hace imperiosa la necesidad de construir otro cementerio municipal, lo que está en planes, aunque no inmediatos. Pero todavía no, porque acá el cementerio todavía tiene espacio, en realidad tenemos harto espacio en el sector de la fosa, pero eso primero tiene que ser evaluado por jurídicos de Cormodesi, donde pertenece el cementerio. La situación actualmente se torna compleja, no solamente para los deudos que no quieran usar los servicios del Parque del Recuerdo, sino también para los floristas, quienes acusan que en el 1 ya no es posible vender nada por la falta de funerales y la presencia de drogadictos en la plazoleta del cementerio. No está yendo mal más que puro sábado y domingo, estamos saliendo. ¿Y el resto de las ciudades? No se puede porque también hay muchos, esta es cuestión de la drogadicción, ha combatido mucho acá. Mucha gente de esas viene para acá, en la plaza al menos están ahí acostados, da miedo. ¿Todo el ciudadano de la policía? Sí, ahora me he dado cuenta que los carabineros están dando vuelta más seguido. Los días sábados, en que la venta de flores debiese subir, la feria itinerante impide el paso a quienes desean visitar a sus seres queridos sepultados allí, por lo que esta sigue siendo mala.